Veis allá en el tutu, dice Virginia Torres, lo adobino sube, dice vida, Pedro Perea, todo el lacón, el hino de los sonidos Lo dice el diseñado, la triple A, demasiado al 5, vale el asnaro Que suene la guitarra, mandando un saludo, dice Pedro, buenas noches, Dios se bendiga, Marcos Fernández Que suene la guitarra Sabroso Sabroso Ya llegó la crema y la nata de San Nicolás, mi compadre, dice y el borrachito, pinche borracho La linda de la cruz, con mucho amor para su singa, Mariel, Chelip, Lupita y Lesslie, la hermosa Rayana Ya compadre, ya para leer La cúr, la cúr Dice Toda la banda dice La Huaca, la hermosa Casey, el famoso Brian, Bacos del Barrio, mix de tu pelea La cúr, échale el sabor Toda la organización Mose San Pedrito de Arriba Puro de Moya La banda Grima La banda que rima Organización Saca la Pota Club Baila Conmigo Y es al vino El pedal y su amor baby Puro Yemayá Vaya Vaya los amores Abre esa guitarra Y dice Vaya Toda la banda RPB Jolly, Sinner, Bambi Moreno Mix Whiskas, Morocco Piseñas La cúr, la cúr, la cúr El club Baila Conmigo Chavitos del Patiáñez Ando y el Tuercas Chicos Locos Iván Hidalgo Rosario López La RPB Diseños En diseña La cúr Echale el sabor Aquelitos grises Para el chiquis y somar el caballito Mix Pedro Perea La cúr Intermix Intermix Imparable DJ Ma Peter Baty Lara Pedro Perea La Conca Casa Grandesina Vagos del Barrio Niños Sin Alba Bandidos de 13 Vagos del Barrio Anxuelos Phantom TV Todo el Comando Salidor y El Geo En Playa Vagos del Barrio Mario Novedoso Sabroso Internacionales Morritos Magateros Poli Borros NB Chavitos Andasma Mari Mix Pedro Perea La Cúr Hay Salis Aysal Luisito Carrión Borros MK07 Canalito Supa Confecciones Arby Santanita Nichi La Cúr La Cúr La Cúr La Cúr Ense Piñas Ense Piñas Ense Tortas Ense Tortas La Comitiva Maximiliano Patos 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 Uno Patos 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 Pachos Gallo La Cúr Indes Indescriptible Chepayá Auténtica Chepayá Eita Mateo Inversita Alejandita Chiquita Yare Vamos Aysal y Golvera Aysal y Golvera Uro Peñón de los Baños Mix Pedro Perea La Cúr Cero para el Grupo Olvida Genética Esa noche estamos con el Estandarte Solidario de Toluca La Organización AEB El Diablo Rigo Rubia Chupacabras Horacio Peca Charalito Sombra Chino Pollo Chícharo Luisito Sabas Schuter Peluso Nino Miguelito Junta a todo el pinche pueblo Diego, Camilito, Max, El Balín y El John Mix Pedro Perea La Cúr Para mi tío Arturo Para mi tío Arturo Vázquez Colón y El Potrero Mi tío Bodoque Castillo López Mi padre Octavio López Pedro Perea Mix Pedro Perea La Cúr La Cúr Todos los panchos Como bailan los pinchos panchos locos Paola y Hernanda Susa Salciano para mi amigo Arturo Inseparables de la Reforma La Cúr 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 ¿Sí? Dice Cúr La Cúr La Cúr La Cúr Hoy nos acompañan malditos sobres, Llenes Verdes, todos los astros. Organización de Arquetos, la hermosa Mari, Anzuelo Sánchez Locos. ¡Échale sabor! Luis Emilia, la S.P.A. Esepulga Pérez del Mayorazgo Mix. Pedro Pérez, la cumbre. ¡Jóvenes! Producciones César M.B. Producciones A.B. 25 aniversario Rolimix, Pedro Pérez, la conga. La cumbre, la cumbre, la cumbre. ¡Dicen! ¡Ayza, la pequeña hermandad latina! ¡Cruidos Locos, Nadia Record! ¡Y en el morebe, Kenny! ¡Sonido Poderosito! ¡Ener Jesús! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso hasta este huichico, Puebla! ¡Toda la banda solidera! ¡Werever, Boris 13! ¡Erik Orbera! ¡Mix de Lumbera! ¡La cumbre! ¡Para el Poderosito de Toluca! ¡Hermosa Quime! ¡Quime Millán! ¡Chupes 2! ¡Zurdo! ¡Brayant TV! ¡La cumbre, la cumbre! ¡Ayza, la pequeña hermandad solidera! ¡Mix de Lumbera! ¡La cumbre! ¡Porque no es un sueño, no es una ilusión! ¡Pedro Perea, la cumbre! ¡Te apoyamos de corazón! ¡Chico Lutu! ¡Ayza, la famosa Ivonne! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡Ayza, mi algarra Naima Guadalupe! ¡Mi comadre Dulce Nancy! ¡Mi comadre! ¡Para mi comadre! ¡Mi compadre Mario! ¡El perdero del loco! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡Y baila! ¡Ya nos vamos a dar el toco! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Una rosa para la niña más hermosa! ¡Qué bien! ¡Ayza, Brian, Mario, Loco! ¡Todos los bañosos, locotes! ¡Chupes! ¡Ecos y la conga! ¡La cumbre! ¡Tardó el minuto en conocerte! ¡Y me da toda la vida olvidarte! ¡Una hermosa Andrea! ¡El famoso Bernard! ¡Todos los astros de Trabajo Pugo! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡Isaac y Melita Vega! ¡Para los ojitos bonitos! ¡Ella es Aire! ¡Toda la banda RPB! ¡Chino Sogue! ¡Tierro de Guasones! ¡FBK! ¡FBK Locos! ¡Chicos Locos! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡Se va la cumbia! ¡Nani, Sayas y Max! ¡Hijos de la calle! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡Aizaki y Melita Vega! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡Porque el señor Pedro Perea es mi inspiración! ¡Apoyo de corazón! ¡Niños de LK! ¡Doño Angelito Tegatrón y Jesse! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡Se va la cumbia! ¡Aizaki y Melita Vega! ¡Para Marquitos! ¡Que si ya tienes tu lista! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡El Manal Latina! ¡Organización PHL! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡Se va! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbre! ¡Bueno pues tema dedicado para los niños sin alba!